La Secretaría Distrital de Gobierno y la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia vienen promoviendo acciones que faciliten el acceso a la justicia en Bogotá. Para esto, en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Fontibón, se crea el Diplomado en Estrategias de Concertación por el Acceso a la Justicia, el cual busca ampliar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, logrando una justicia en equidad, un espacio de diálogo y articulación. En nuestra plaza de Fontibón existen muchos conflictos, especialmente los vendedores informales, el microtráfico y los chinchineros, con el consumo de alcohol etílico. Los principales conflictos que se presentan tienen que ver con situaciones de discriminación, cuando hace referencia a temas de familias que ya están asentadas y nuevas que llegan por situación de desplazamiento. Cada persona tiene un problema de familia grave, una violencia de género generalmente va detrás, una violencia intrafamiliar, abandono de menores generalmente hay detrás de un caso de inasistencia alimentaria. Los vendedores formales de la plaza de Fontibón hacen el pago del aseo, pagan el aseo, los servicios, les llega su factura. En la parte de afuera, con los vendedores informales, desafortunadamente hay una competencia un poco desleal. Otro gran campo que se discutió al interior de la mesa local de Rafael Uribe tiene que ver con las situaciones alrededor de los colegios y la situación de venta, de consumo, de todo el tema que tiene que ver con spa. Detrás de un delito de inasistencia alimentaria siempre hay un problema familiar, por eso se vio la necesidad de acudir a otras instituciones que tienen ya los psicólogos y los trabajadores sociales con los que no contamos nosotros para brindarle a esas señoras una asesoría frente a su problema de familia. Las mesas de concertación han permitido, por intermedio de la Casa de la Justicia y del IPES, a invitar a los vendedores informales del entorno de la plaza a que se hagan partícipes de los 82 módulos desocupados que tiene nuestra plaza de Fontibón. En la mesa de concertación de Rafael Uribe, uno de los principales campos de conflictividad es alrededor del tema educativo y se han construido acuerdos en dos planos, en el plano de coordinación interinstitucional y con organizaciones para la materia de prevención y en la parte formativa. A raíz de este diplomado y del escenario que nos ha brindado la Universidad Nacional y la Secretaría de Gobierno pudimos acceder a las entidades que tenían estos profesionales y que nos han apoyado a través de estos talleres que hacemos en forma mensual. Estrategias de concertación por el acceso a la justicia, una justicia a la medida de la gente. Conozca, participe y resuelva.